¡Suscríbete al canal! Una persona que es tan importante en el medio y que tuve la fortuna de ser tu maestro, pero vamos a aclarar eso de los maestros y los discípulos, cuando el alumno está listo aparece el maestro dicen y cuando el maestro está listo aparecen los discípulos, yo no te pude haber enseñado nada, todo el conocimiento lo tienes en el interior, ayudé a que parieras ese conocimiento nada más, estimular que floreciera y se manifestara la sabiduría interior que posees. Entonces decía un gran filósofo griego que a sus alumnos los enseñaba la mayéutica, ¿verdad? ¿Qué es la mayéutica? Sócrates decía, la mayéutica es el arte del parto, maestro, pero si tiene puros varones de discípulos, ¿cómo les enseña eso? Sí, porque los enseña a parir la luz, el conocimiento y la verdad que llevan dentro, lo único que hace un maestro es dar información, estimular al alumno, pero el alumno ya lo trae dentro, yo no puedo formar a alguien con la sola información que yo le brindo o le enseño o trato de inculcarle, ¿verdad? Tú ya lo traes ese conocimiento y así sucede con todos los discípulos, ¿verdad? Entonces, maestro, ¿qué significa? Que el alumno se convierte en maestro, pero digamos que son experiencias de otras vidas que se van acumulando. Mira, todo el conocimiento que actualmente manifiestas es producto de una evolución a través de infinitud de vidas sucesivas. Hoy en día el tema de la reencarnación es indiscutible. ¿Por qué indiscutible? Porque existen fundaciones muy poderosas, muy ricas, muy enteradas e interesadas en demostrar este fenómeno que sufre o vive la humanidad, ¿verdad? Que es las vidas sucesivas. Porque el propósito de la existencia es la evolución, estarás de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo vas a evolucionar en una sola experiencia? No te alcanza el tiempo. ¿Cómo podríamos ser ingenieros, arquitectos, doctores? Nada, no. Imposible, por el más sabio estaría. Imposible, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, empiezas con una gente que tiene una voz que quiere cantar y desafinado y chilla y, en fin, pero insiste, 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 hasta en vidas sucesivas llegar a ser un Caruso, un Pavarotti o un Calas, ¿no? María Calas. Ahora, maestro, ¿se acuerda que en el 91, que es el año en que su apoderado Ricardo, su amigo que tenemos acá, que nació hace ya muchos años, hicimos una investigación de Isadora Doncalde? Díganos quién fue y el por qué creer o el por qué reconocer que la mirada nunca se pierde. Cierto. Mira, solamente contigo trataría el tema, porque el escepticismo, la incredulidad, la falta de información, hace que hasta me puedan perder el respeto y se burlen de mí, ¿verdad? O tildar de loco que digas, pues imagina. Mira, yo recuerdo siete de mis vidas pasadas, pero la más reciente, la anterior a esta actual, me tocó ser mujer. Yo sí, las vidas anteriores fui hombre y era misógino, ¿qué quiere decir? Contra de ellas. Era el Lupito D'Alessio, pero contra de ellas, ¿no? Sí, sí. Viejas, ¿quién sabe qué? No sé qué. Han nacido para servirnos, para aprovecharnos de ellas y en fin. Sí. Entonces, la vida, que es una escuela donde tú vas forjándote, me hace probar una sopa de mi propio chocolate. Esto es que venga yo a nacer como mujer, para que sepa lo que es una mujer. Y después de esa experiencia maravillosa, me volví feminista. ¿Qué quiere decir? Defiendo a la mujer, como no tienes idea, porque me tocó sufrir la incomprensión. Me tocó una época en donde pretendíamos las mujeres de esa época, del siglo XIX y parte del XX, de los derechos de la mujer, el voto, el respeto y todo. Mi nacionalidad, mi vida pasada, nací en San Francisco, California. Así es. Mayo 27 de 1877. Mayo 27 de 1877, sí. Con el nombre de Isadora. Y Duncan fue el apellido de mi padre, un caballero encantador, ¿verdad? Que me alentaba mucho a que yo hiciera lo que yo quería. Mi madre era una mujer enérgica, abnegada, disciplinada. ¿Reconoce esos padres de ella si se reencarnaron ahora, actualmente? No los reconozco ahora. ¿Y cómo podemos reconocer a esas viejas almas? ¿Con la mirada? Con la mirada. Déjame decirte que yo, en esta actual vida, Víctor, he vuelto a encontrarme con gentes, sobre todo, cosa curiosa, del antiguo Egipcio, Egipto. Porque la más antigua reencarnación que yo recuerdo es hace 3.500 años en Egipto. ¿Qué personaje fue? Y aquí viene lo importante. A ti sí te lo digo. Imhotep era mi nombre. Era médico, sacerdote, hierofante del templo y enseñaba los misterios herméticos. Hermes Trismegisto para mí me quedaba muy lejano porque era 10.000 años atrás. En la época de la Atlántida. De la Atlántida, exactamente. Entonces, yo repetía y enseñaba las viejas enseñanzas de Hermes hace 3.500 años. No lo conocí ni fuimos de la misma época, ¿verdad? Ahora, todavía estaba yo enseñando hace unas semanas los principios herméticos y me entró un estado de, no sé, de inducción, de recordar aquello. Y dije, ¿cómo es posible que después de 3.500 años estoy enseñando lo mismo a este grupo de alumnos? Lo que sí he notado, que la gente cada día es más sensible, más abierta. Ha evolucionado también. Es cierto. Porque esos conocimientos eran muy restrictivos. Sí. No cualquiera los entendía. Y claro está que estamos engalanados con la presencia del señor Esteban Mayo, amigo, maestro y compañero. Gracias por ver el video.